Hola amigos de Haciendo Gonsai, bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal de Haciendo Gonsai. Hoy tengo un vídeo especial que os traigo porque sé que os gustan todas las plantas. Voy a preparar mi huerto de otoño-invierno y como veis tengo aquí un trozo de tierra que ya la tengo muy finita, muy finita. He puesto ahí un microtubo con un microaspersor para regar y voy a sembrar acelga. Yo este año lo voy a hacer de forma directa. Veis aquí tengo la semilla que la he guardado de un año para otro, es decir, yo dejo un par de plantas que suban y dejen la semilla. Y cuando tiene la semilla la cojo, la seco y la guardo de un año para otro. Normalmente siempre suelo sembrar en septiembre-octubre. Entonces hay dos formas, o bien esto lo echamos en remojo y está dos días o bien directamente. Directamente, como yo aquí ya he empezado. Hacemos un abujerito, echamos tres. Hacemos un abujerito, echamos tres y regamos. Muy fácil, ¿veis? Aproximadamente con una cuarta de distancia, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si nos salen espesas, que saldrán seguramente, no vamos a tener ningún problema porque luego hacemos una selección de las plantas que queramos, ¿vale? Así que corto el vídeo y continúo ahora, ¿vale? Venga, un saludo. Bueno, pues ya he terminado de sembrar todas las semillas y demás. Entonces lo que he hecho es dar un riego suave con una botella de esas finas que... Os recuerdo que tengo un vídeo en el que hago nuestra regadera con botella de agua para reciclar, ¿de acuerdo? Y, bueno, os iré informando de cómo va el proceso de crecimiento, si crecen o no, si tenemos que volver a sembrar, si tenemos que... En fin, ¿de acuerdo? Bueno, pues... Espero que os guste. Es muy sencillo. Comentaros también que esto lo podéis hacer en cualquier tipo de huerto urbano, tan de moda que está. En alguna maceta, si queréis también, ¿de acuerdo? En casa, ¿de acuerdo? Y deciros que es muy buena la celga. Ya sabéis que tiene mucho ácido fólico, vitamina, ¿de acuerdo? Y nada, pues un saludo. Hasta el próximo vídeo. Dejar vuestro comentario y así pues aprendemos todo. No dejéis de suscribiros al canal y de compartir. Gracias. Amar a las plantas.